¿Qué es la Categoría de la Categoría? La biotecnología es una de las ramas del conocimiento que permite un salto cualitativo en la capacidad empresarial, puesto que la introducción de la innovación de la investigación científica permite obtención de productos novedosos que tienen un alto valor agregado con relación al costo de producción de estos productos, ya que este valor está fundamentalmente dado por el conocimiento que está incorporado en el desarrollo de estos productos, que es lo que constituye la base de una empresa de alta tecnología. Entre los requisitos está poder producir, poder exportar, tener rentabilidad, tener productos novedosos, es decir, tener patentes, tener publicaciones científicas, tener resultados relevantes, como son los premios de la Academia de Ciencias. Son todas condiciones que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología cumple ampliamente y contar con una masa, un por ciento de nuestro personal dedicado a la investigación. Y una amplia cartera de proyectos en investigación-desarrollo, que son proyectos novedosos, contra nichos para los cuales actualmente no hay tratamiento y que pueden dar lugar a productos totalmente nuevos. Este producto es conocido, por ejemplo, el Everpro-P, es un producto novedoso, un producto exclusivo cubano para la cicatrización de las úlceras del pie diabético de alto grado, es decir, úlceras de complicación clínica. De este tipo de productos hablamos cuando decimos productos innovadores, productos de alta tecnología, que tienen incorporado un valor agregado producto del conocimiento e incorporado a estos productos.